Hoy vamos a convertir el iGuy en un case para el auto. Solo necesitarás iGuy, tijeras, hilo y aguja y cinta elástica. Atraviesa la cinta elástica en las aberturas que tiene el iGuy en los costados. Estira la cinta, mide, corta y vuélvela a introducir por las mismas aberturas para coserla por el lado de adentro. Ahora une las dos puntas dejando bien estirada la cinta y cose. Haz varias puntadas, anuda y corta. Ahora introduce tu iPad como lo haces regularmente. ¡Eso es todo! ¡Listo! Ya tienes tu iGuy convertido en un case para el auto. Colócalo en el respaldo del sillón de piloto o copiloto. ¡Eso es todo! Ahora tus hijos podrán ir viendo sus películas favoritas cuando vayan en un viaje muy largo. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y búscanos en nuestras redes sociales.